Bien, y desde Londres nuestro colega y amigo Silvio Sosa nos hace conocer las actividades previas al carnaval que se realizan precisamente en ese país, por los residentes bolivianos en Londres. Y aprovechando el café de reinas en Londres, los carnavaleros todos llegaron pues para compartir, pasar momentos gratos, ya se respiran aire carnavaleros en Santa Cruz y aquí en Londres. Y por supuesto no han querido dejar pasar por alto esta fiesta carnavalera, este café de reinas, para protestar y recordarle una vez más al señor Evo Morales y Lineras que no están de acuerdo con la reelección porque se entiende que ese binomio estrucho es inconstitucional. Y hasta aquí llegaron los compatriotas, todos unidos, para protestar, para hacer escuchar su voz desde Londres, para todo Bolivia y para todo el mundo a través de las redes sociales. No seguímoslo, Bolivia y Engordó, no han reelecimiento. No seguímoslo, Bolivia y Engordó, no han reelecimiento. Bueno, ese es el sentir entonces de los compatriotas aquí en Londres, recordándole al señor Evo Morales que el binomio es inconstitucional. Vamos a conversar también con los integrantes de algunas comparsas Una vez más se ha dicho no al binomio inconstitucional del señor Evo Morales y Lineras Mi queridos compatriotas, otra vez aquí reunidos en los carnavales Diciéndole a Evo Morales que se retire Adiós Evo Morales Bueno, conversamos por acá también Gabriela, una vez más en otra actividad carnavalera Recordándole al señor Morales que el binomio es trucho De una y mil maneras Con firmeza, con alegría, con entusiasmo Siempre no Evo Morales fuera Gracias Aquí uno integrante de la comparsa Taitas También llegó para carnavaliar y para decir Bolivia dijo no Los Taitas lucen en su casaca Esta frase, Bolivia dijo no Lo único que queremos es que se respete el voto Se dijo no y es no No sean cuerudos Váyanse Muy bien, ese es el sentir entonces De los carnavaleros Acá hay otro compatriota que llegó Para recordar pues que el binomio es inconstitucional Lo que estamos en el extranjero Tenemos forma de organizarnos como el grupo carnavalero Grupo folclórico Y representamos a Bolivia Y es un deber que los grupos folclóricos Carnavaleros, agrupaciones de todo el mundo Se manifiesten y den su opinión En este momento tan difícil de nuestro país Un saludo para todos los bolivianos Y que viva Bolivia Muy bien, entonces este es el ambiente Donde los carnavaleros han llegado para participar Y también para hacer escuchar su voz Una vez más, desde Londres Bolivia dijo no Esta actividad carnavalera Pero también recordando que se debe respetar La constitución política del Estado